Música Luis que ha escrito una editorial de número 100 que hacemos en el próximo número y hay un fruto aquí que quiero leerlo y acompañarlo de algo que el otro día lo pensé Dice, conocí a Javier Herrero Poco a poco, eh Poco a poco Si lo leo dos veces Vete a Baja Bud Conocí a Javier Herrero como hermano pequeño de mi novia cuando aún le faltaban 10 años para crecer del todo y tallarse para dormir en aquel entonces todavía estudiante me acababa de responsabilizar normalmente como editor de publicaciones de motor llevaba en pueblo, aquel periódico de entonces una excepción diaria sobre el tema y había fundado Motopress, agentes de colaboraciones la del alba sería cuando un buen día cabalgué mi moto a hacer Saldaña tenia que haber puesto aquí una Ahí el titán No, perdón No, perdón Te cagas lo que la ondita que hay motos Para presentarme a la futura familia Por el camino anuncié mi visita con tres telegramas pero llegué con una hora de ventaja sobre mis avisos Este mismo día fue ocupido un tema también sobre Javier quien quedó perdidamente enamorado de las motos ocho años después era el más joven empleado de hasta hacerse imposible e imprescindible en la editorial posibilidad informativa y entrega del motociclista Este parzo es el que quiero hacer un poco de rato porque además es verdad No solo como periodista, director, editor y creador de publicaciones impulsó concentraciones, organizó campeonatos, formó pilotos y ayudó a contraescudo siempre con generosidad, la velocidad por delante y el respeto a todos los colegas por encima de la concurrencia Bueno, el otro día Javier te la va a cerrar de mí Yo quería escribir una... Jaime te lo adelanto porque no voy a escribir igual toda su voz Es una premisa Yo iba a escribir Un día Esto me lo tienes que leer después Porque no me he enterado nada Un día Un día saliendo del del cincuentenario del pabellón del cincuentenario y acababa de cerrar Montese y le pregunté a un montesista Y le pregunté a un montesista Y digo, ¿no te da un poco pena? Tenía un cristo Entonces salí Entonces me quedé un poco Claro, a mí un montesista y un montesista Pero era esto lo mismo Entonces yo como con solo moto Mucha leña Yo tengo... Mucha leña No, no, no No, no No, no No, porque un día Un día que escribí una editorial que decía Esto solamente sirve para encender chimeneas Ostias, durante cuatro semanas ¿Sabe para qué? Para chimeneas Nos encontramos en Calafaz Y le digo a Jaime Y le digo, macho, ya está bien No, ya está bien, ¿no? Dice... Yo me tengo que aprovechar de las circunstancias Y le digo, mira Tú sigue escribiendo Mientras no me llames hijo puta Mientras no me llames hijo puta Pues escribí lo que era Cuando me llames hijo puta ya te contesto yo Perdona Cuando eso del ya te contesto yo No fue así Fue esdrújula y aguda O sea, ya te contestaré Yo, cabrón Entonces Solomoto era la guerra Hasta el punto de que un día me compré una botella de whisky en Yugoslavia que todavía la tengo Y al día que cierre Solomoto la vine Estaba ya Solomoto 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 Y este cabrón no se entre con todo dinero que volvía a respirar Pues tengo la botella de whisky en Chivas Que ya hace 40 años En Chivas Ya tenía pipi en Chivas Estaba el que inauguraron el circuito de Rijeka Estaba Salvador Pues por cierto Me ha llamado Salvador Me ha dado repos para todos porque yo también he sido amigo de todos Entonces esa botella Bueno pues ya no la abro Cuando tenga pipi mi primer nieto la abro Pues fue Lisboa que estaba haciendo el recado de la portuguesa Pues me servido la botella Así que estudiaría a mi nieto A lo que iba con Solomoto Entonces Solomoto era una guerra Una guerra Que es un poco lo que yo escribía así Una guerra pero hoy pasado el tiempo cuando dicen que hay gente que se alegrará de que de mi cierre se alegrará pero yo hoy no me alegro que se me pueda confiarse entonces porque hoy he visto el asunto gracias a a los dos que no estuvisteis aquello hoy la España es todos los campeones que salen por todos los sitios gracias al criterio y gracias a la moto de que hemos seguido entre otras cosas cuando en España nadie daba un duro por la moto o sea que hoy el motor se lo mejor en su suyo 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 ahora la lucha diaria ahora cierra ya vino otro el pasto y ahora cierra ya lo había tirado hacha ya lo había tirado hacha estaba tan jodido estaba tan jodido claro tenía que estar a todos apuesto que quitaría mucho hemos estado parados en un momento 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 que quiero eso porque es y solo moto por lo que no es el motociclismo que quise cerrado me acuerdo de una frase sencilla que dijiste me parece que pueda digas conmigo o conmigo contra mí ¿quién lo dije yo? sí entonces como nosotros metíamos más igual te estabas en la jornada pues se quedó algo así lo que hoy es que hoy me alegro a ver de todo lo que dices de cosas me ha te aplauden o tres no me pongo la puerta lo que hoy me alegro es de que sigamos las dos vidas y esta gente que se cree que ha hecho todo ahora estos que han vivido estos no han hecho nada se han encontrado con dos tupitos en España yo he estado poniendo pacas en Jerez ayer que una moto estuviera más cerca de la que pasar ya no te quiera la moto ni loco que gracias a esas cosas yo me alegro de que las cosas sigan bien luego lo que no diré otras cosas pero eso lo pienso de lo que es muchas gracias a todos y desde que me decía a gusto me parece que invitando a Víctor a Víctor a la que le he visto por ahí y a Nacho bueno antes de que Inís ya estaba pues todavía se está en motociclismo bueno yo tampoco Rubio tampoco no te dejamos escribir y Nacho tampoco en la realidad pues sí se nos ha jodido ¿sabes por qué hiciste el solo moto? ¿por qué? porque cuando compra el Inke de fórmula tú tenías en Barcelona tenías una especie de ¿cómo se llama eso? un pull un pull y me dices entonces te ponía un choque para sacar su fórmula y dices tú bueno yo me quiero quedar y se marchó de motociclismo no y dices bueno yo me quedo con Vultaco con Demi como que esa digo la mierda la toja de la... tú ves lo que quieres entonces con Domínguez que fue otro día el asunto este pues ya repartí y eso pues al repartir el asunto fue cuando hiciste Solomoto ¿no? ¿estás? antes contaba que todos los días a las cuatro de la mañana con la pelicueta nos íbamos para la casa a las cuatro de la mañana y era verdad porque toda la mañana le dábamos dando la de húmeda toda la mañana por la tarde trabajamos un poco y todo para la noche pero con whisky o sin whisky con fumeque tenía pero había tenía a un tal se ha muerto se ha muerto por fumeque este ¿cuál era? casas casas que fumaban dos paquetes los dos diarios pero Capitón no fumaba como usaba no, pero luego hicieron una operación para acupuntura y no le fumaba a uno no le fumaba pero no pasó de fumar negro a fumar negro la verdad que sabemos porque no sabría aquí a quién decir que lo he estado mejor con él no sabría ahí con decirlo entonces con Rique que ahora se representa a todos una gran puñado aunque os sorprenda en la nueva empresa no he montado ni una un día me dijo Juan Hernández no vale la pena calentarse con la gente si hay gente que te va de bueno y todo lo que lo hagan para atrás ahora es que una rica total porque hasta conmigo es el tío más duro que hay pero es un tío que me gusta mucho porque digas es un camarazo pero hace sentido donde pone el punto es honesto a mí ahora digo no no te oye paul lo que te pillo o sea que es el tío más duro los que me he encontrado porque a algunos le he manejado le he toreado un poco pero no tiene que tanto pero esto es imposible bueno chicos muchas gracias gracias